... Me parece muy buena esta experiencia y esta charla, ya que aprendimos un montón de cosas nuevas y queríamos decir que nos gustaría que se expanda para toda la ciudad, que esto no quede solamente acá. También queríamos saber si los empresarios están dispuestos a aplicar estos valores que se mencionaron acá, como la sinceridad, el compromiso y el respeto a la vida, que nosotros estamos comprometidos a cumplirlos y que las empresas se comprometan a ser empresas más verdes. Lo que estuvo hablando Emiliano sobre la ética, pareció interesante y me gustó lo que decía la sociedad, de que uno para que cambie la sociedad necesita cambiar uno mismo primero, uno no puede esperar tener respeto, que el otro lo ame, si uno primero lo respeta y lo ama y tiene responsabilidad uno mismo. Me gustaría que las empresas no estén pensando solo en económicamente y si no generando cosas buenas para el país. A tratar de dar un paso más, por lo menos algo chiquito e intentar cambiar un poco más las cosas. La verdad que esta charla nos parece muy interesante, ya que nos lleva muchas buenas ideas para nuestro pueblo. Nosotros nos comprometemos a llevar ideas a nuestra escuela para así difundir mayormente el mensaje. Gracias. 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 Gracias.